y qué tal mis amigos bienvenidos a mi canal bienvenidos un vídeo más bienvenidos a las reviews de la sony a5100 vale la pena comprarla en el 2019 averigüemos la sony a5100 tiene un sensor de 24 megapíxeles lo cual te asegura una fotografía o calidad de fotografía excelente pero tienes que acompañarla obviamente de objetivos size o objetivos buenos por ejemplo en mi lista el 1670 f4 el 85 milímetros aunque full frame pero funciona bastante bien esta cámara yo lo he probado el 24 milímetros el 35 milímetros y el 55 milímetros yo lo he probado muy bien sin embargo son objetivos que un poquito caritos dentro de la cámara sony pero puedes acompañarla de un 50 milímetros o ss 50 milímetros o ss porque esta camarita no tiene estabilizador en el sensor otra alternativa es acompañar los lentes como este en este caso lo acompaña el 19 milímetros sigma y la calidad de la foto son increíbles también tiene una pantalla que gira 180 grados lo cual tú dirás en este momento la hace perfecta para bloguear sí porque te puedes ver la pantalla es táctil es decir que tú puedes seleccionar el punto de enfoque y aprovechar todos los puntos de enfoque que tiene tiene 49 en detección de contraste y 149 puntos de enfoque en híbrido entonces esta cámara va a enfocar muy muy rápido al igual que su hermana la a6000 y tú puedes manejar el enfoque desde su pantalla táctil lo que no puedes hacer en la pantalla táctil es ir navegando en el menú o ir pasando las fotos para eso no sirve simplemente sirve la pantalla para seleccionar el punto de enfoque y dar clic a qué tal 180 grados pero como te decía no sirve para blog porque dirás tú porque no podemos ponerle un micrófono ya sea ni externo porque no tiene entrada de micrófono y tampoco tiene entrada o zapata de flash como si lo tiene su hermana mayor la a6000 para ponerle un micrófono en la parte superior entonces eso lo hace una cámara bastante bastante compleja al momento de grabar blogs lo que encontramos en la parte derecha de la cámara si quieres decirlo así es la tarjeta para memoria el puerto de carga y una salida micro hmi también tenemos un flash que es muy potente y que se monta en la parte superior entonces eso la hace una cámara bastante portable bastante ligera y ideal para viajes sin embargo no tiene muchos botones y al carecer de botones no tenemos el botón más importante al menos para mí que si lo tiene la a6000 que es el dial de modos el dial de modos es para hacer retratos para hacer line skate para pasar al modo manual prioridad otra opción esta cámara tienes que accesarlo desde el menú es decir tienes que encenderla y después entrar al menú y ahí seleccionarlo así que es un problema la batería dura alrededor de 320 disparos y es la misma batería que utiliza la a6000 6300 y la a6500 también hay baterías genéricas que funcionan perfectamente con esta cámara incluso esta cámara funciona con estas baterías de teléfono así que buen punto punto interesante en poderla adquirir trabaja también con los motores de zoom porque tiene un botoncito para hacer zoom pero esto sólo funcionará con los lentes que son pesetas de sony como el de kit 1650 con el 1805 y nada más en cuanto al vídeo graba full hd a 30 y 60 frames por segundo si el problema está en que si grabas más de 10 minutos seguidos se comienza a calentar y eso es porque la cámara es bien chiquita y diminuta y la cual lo puedes poner en cualquier chaqueta cualquier bolso cualquier maleta y es ideal para viajes así que eso es lo que te puedo contar vamos a hacer fotos y también vamos a grabar vídeo para que tú te puedas dar cuenta de la calidad que tiene esta camarita muy compacta muy liviana ideal para poder hacer viajes sin embargo la ergonomía te quedas el dedito afuera pero puedes arreglarte las así ok otra de algunas cosas que sí me gusta esta cámara es el botón rec en la parte superior si lo notas aquí el botón rec no está como en la sonida 6000 que está por acá sino que está encima es decir está bien accesible para poder realizar cualquier toma ok vamos a hacer fotos revisamos las fotos vamos a hacer un videito con esta cámara y te cuento ya las impresiones aquí vamos a tomar fotos estoy grabando con mi móvil y esta es una prueba básicamente de qué tan complicado o qué tan difícil es no tener un visor electrónico la a5100 no tiene visor electrónico y todo tienes que verlo en la pantalla y si te das cuenta es una pantalla pues que no es tan brillosa y que ahorita no está el sol sin embargo cuesta ver todo lo que hay en el entorno no es tan ideal como para poder hacer fotos así que vamos a hacer una foto listo aquí ya he colocado este sistema coquín es uno de los sistemas más baratos que he podido encontrar aquí en fuji y más o menos nos ha costado este sistema como unos 30 dólares del adaptador y dos vidrios que creo que no son vidrios en realidad sino que son plásticos déjame en los comentarios si quieres que haga un review de estos de este aparato en todo caso aquí lo que trato de enseñarte es que como no tiene el dial aquí del modo obviamente está en manual y no tiene muchos botones la a5100 entonces cómo controlas la velocidad y la apertura no ese es uno de los problemas entonces lo que tenemos en este caso es que vas aquí a la flechita y con esta flechita que está aquí está disculpen que se ve horrible yo lo sé pero pero es para que ustedes se den cuenta que es complicadito aquí con esta ruedita voy a hacer la velocidad una vez que se te da la velocidad y quieres ir al diafragma en este caso ok vamos damos enter y con la flechita hacia abajo es decir pulsas hacia abajo el botón y se te actúa de color naranja lo que tienes que cambiar y con el hizo es la flechita hacia la derecha y ahí tienes el hizo para cambiar entonces así se te hace en modo manual no tienes diales como en la sonida 6000 y bueno vamos a hacer la foto y después la revisamos en la computadora eso en 18 vamos a tratar de hacerlo en 10 hasta estar y disparamos ok listo entonces ya te voy a decir que por ejemplo no tenemos el modo dial y tenemos que ir al menú y dentro del menú ellos y creo que se ve cámaras settings dentro de cámaras settings el shoot mode miren que es como lo que nosotros tenemos la perillita en las unidades 6000 pues aquí tenemos que seleccionarlos desde el menú pero si tenemos opción manual así que para empezar una cámara que es una cámara que sí sí vale ahorita ya estoy grabando con la tans cam por lo tanto el audio creería que se es mejor que el audio directamente de la cámara revisar las fotografías tomadas con la sony a5100 estas dos fotografías fueron tomadas en el cumpleaños de mi hija y lo que queremos o lo que te quiero mostrar aquí es el nivel de ruido que te genera esta cámara al momento de realizar una foto este entorno estaba iluminado sólo por dos fluorescentes las típicas que son que están en la casa no esto está hecho en casa y miren el ruido que tiene esta foto está hecho con el 24 70 obviamente toma de f4 hizo 2500 a 35 milímetros 125 ok tiene mucho ruido no y veamos la de acá la de acá está en 4000 aunque déjenme resetear el ruido aquí porque les cuento que esto ya lo grabé y lo tengo que volver a grabar porque me había olvidado de ponerle el reggae aquí en 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 camtasia entonces a ver vamos a resetear la mejora está reseteada completamente miren en la cantidad de ruido que tiene porque está tomada a un iso 4000 con 45 milímetros con f4 160 bastante ruido aquí nosotros tendríamos que tratarla estoy pensando en hacer un tutorial para el manejo de ruido aquí en fotos en lightroom miren que ya tenemos bastante bien dominado el ruido y funciona bien no después yo lo que hago aquí es dentro del perfil como vivo para alzar los colores y ahí voy comenzando a jugar con los diferentes seteos yo la veo bien esta fotografía ya después del tratado perfecto la fotografía que está acá me encanta es una fotografía tomada con la sonida 5100 y la óptica 35 milímetros a 1.8 y observen la nitidez que tiene esto obviamente fue tomada en el día y los parámetros es iso 135 milímetros 5 660 pero esta es una fotografía que a mí me encanta en lo particular no miren luego nos vamos al library y tenemos esta otra fotografía que me parece espectacular también tomada con 35 milímetros por eso digo que esta cámara acompañada de una buena óptica es la solución para tener muy buena foto en este caso la acompañado de un 35 milímetros 1.8 y funciona de maravilla luego tenemos acá la esta otra foto también tomada en 35 milímetros 1.8 un objetivo que me encanta y que creo que si le subí un review en el canal porque este objetivo es uno de mis favoritos por su nitidez que llega a alcanzar obviamente todo el mundo está hablando de un sigma 30 milímetros el cual no lo tengo pero no tiene o ss y es este 35 milímetros si lo tiene ahora este 35 milímetros obviamente está por unos 500 mientras que el signo está por unos 330 en todo caso estamos hablando de la a 5100 y miren la calidad de foto que nos entrega esta camarita que pues para mí va más que bien por el precio que tiene actualmente va bien esta foto estoy estaba muy lejos de esta iguana y sin embargo quise tomarla para ver cómo reacciona la cámara el lente y todo este tipo de cosas esperemos que cargue y miren ahí está la iguana con sus detallitos y todo obviamente estas fotos no están procesadas habría que comenzar a procesar y retocarlas para que puedes poderlas ver de mejor forma aquí tenemos esta otra fotografía tomada también con la sony 5100 35 milímetros a iso 100 312 40 está muy bien y después tenemos esta otra que también me gusta mucho una fotografía que hice aquí en el parque lineal de guayaquil es un parque que es muy simpático si tú lo quieres venir a ver pues para recorrerlo de punta a punta basta un día y te vas a encontrar naturaleza y un estero y ese tipo de cosas no muy bien vamos a la última foto y vamos a ver es el detalle quise poner mi gorra luego la gorra que está de venta en la tienda tienes que comprarla alquilerla para ayudar al canal y miren los detalles no los estés los bordados por eso es que quise cogerla y bueno este tipo de fotos puedes tú hacer en en está con esta cámara sabiendo que hizo 4000 pues te vas a topar un ruido más o menos trabajable y los otros van a salir muy bien siempre y cuando acompañes esta cámara de una buena óptica vas a tener increíbles fotografías ok vamos a la conclusión y he puesto la el 10 18 aquí en la sony a 5100 para que tú te des cuenta de cómo graba este objetivo y obviamente ya tengo pantalla abatible gran angular gran angular miren estas manos así que ok lo voy a recoger a ver cómo se hace esto muy bien ahora si va a comenzar a moverme voy a subir las típicas escaleras para que ustedes puedan ver cómo es la estabilidad de este objetivo y ahí les voy contando otras cosas y cómo graba mi voz se está haciendo grabar directamente desde la cámara no hay un micrófono no hay nada en un ambiente normal se podría decir con tráfico abajo con el ruido ambiental etcétera etcétera entonces estamos trabajando con el 18 f4 o ss y bueno velocidad 1 partido por 320 que no debería grabar así pero bueno por la necesidad no tengo todavía un filtro para este objetivo dicho esto de una vez les voy a ir adelantando una noticia que ha sacado sony el día de hoy que pues es sobre los objetivos 200 y 200 600 y el 600 puro el 200 600 me parece que está por unos valores de 2.000 2.200 dólares y el 60 está por una barbaridad de 14 mil dólares empresas estos lentes lo ha sacado sony pues por obviamente las olimpiadas que ya se vienen a la vuelta de la esquina y pues ya quiere dar el gran paso para matar completamente la competencia canon o nikon que estaba bastante avanzado con este tema pero bueno ya han sacado esos objetivos que antes no existían y que ahora ya los tienes listos pues yo creo que con las olimpiadas más que todo no bueno eso en breve para contarte algo mientras bloqueaba y ya te das cuenta cómo es el audio tratado en esta cámara que no tiene entrada pues el micrófono como te dije así que bueno vámonos a las a las conclusiones bien que te pareció la foto bien no a mí me han gustado mucho esta cámara es muy buena siempre y cuando la acompaña es de un buen lente y que hay un buen objetivo esta cámara te va a sacar muy buenas fotografías muy nítidas empecemos con las partes positivas porque nosotros somos hombres positivos hacia adelante emprendedores así que vamos con las partes positivas de esta cámara la primera que vemos y no hay como negarlo es que es una cámara bastante ligera no pesa nada bastante portable y si tú te vas de viaje esta es la cámara ideal para ti porque tienes una buena cámara con buena resolución y muy ergonómica después hablaré de las cosas negativas pero este ese es un punto positivo esta cámara el segundo punto positivo su pantalla hacia arriba para poderse grabar funciona muy bien y y trabaja pues con el enfoque selectivo es decir yo pongo el enfoque donde quiero y funciona bien como ya te has podado dar cuenta en full grabas a full hd hasta 30 y 60 frames por segundo entonces puedes hacer unas cámaras lentas ahí medias 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 profesionales y yo creo y tiene nfc es decir que yo puedo pasar mis fotografías al teléfono de una forma muy rápida pues tiene wifi y por ahí van a poderse pasar así que eso es extremadamente bueno eso en los puntos positivos vamos a los puntos negativos los puntos negativos es que no tiene entrada de micrófono entonces no tener entrada de micrófono como que para blog no va a funcionar también no digo también porque la solución sería ponerse un micrófono de corbata grabar con la tascan como yo hago generalmente en las partes exteriores y en premiere sincronizar a través del aplauso o a través del click o a través de eso entonces ahí estaría resuelto el problema otro punto negativo que yo veo de esta cámara es que si a su vez es muy ligera compacta genial digamos en tamaño eso también hace que su batería sea muy poco durable es decir que te dure unos 330 340 disparos y envidia te dure algo así como unos 20 minutos 25 minutos cuando estás grabando entonces eso sí lo hace un punto negativo porque tengo que comprar en extraje batería en cuanto otro punto negativo es la falta de los controles no tengo los controles entonces al no tener muchos botones yo tengo que ir directamente al menú y el otro punto negativo es que no tiene visor electrónico entonces no tener visor electrónico no puedo hacer esto tengo que disparar siempre desde la pantalla y si estoy en un día muy soleado la pantalla no es lo suficientemente brillosa para poderme dar toda la información así que ahí tendría que recorrer a la típica manito o si no al sound hood que vende small read entonces ya no se vuelve tan compacto el tema eso ha sido para mí los puntos negativos y los puntos positivos para quién es esta cámara pues es ideal para gente que se va de viaje está tú lo acompañas con el 18 105 o el 18 135 y esta cámara se vuelve tu compañera ideal para viajes o lo puedes acompañar del 16 70 si tienes un poquito más dinero si eres alguien que hace fotografías de comida para las redes sociales que está muy de moda ese food styling y ni sé qué cosa esta cámara también es muy indicada para eso pues lo acompañas de un 30 milímetros macro en sony y las fotografías van a salir más que bien si eres videógrafo también te serviría y yo lo acompañaría de un 30 milímetros sigma o un 16 milímetros sigma en el caso de no tener mucho dinero si no lo acompañaría de 35 milímetros sony que si es estabilizado recordar que esta cámara no tiene estabilizador en el sensor entonces no podrías hacer fotografías de baja velocidad sin necesidad un trípode al decir el trípode pues aquí también tienes tu anillo para poner en el trípode y si vas a ponerle un gimbal saber que es muy liviana entonces debes acompañarla de un objetivo que sea pesado pues para poder contrarrestar ese tipo de cosas entonces para eso es esta cámara para mí para personas que viajan constantemente y para personas que quieren cargar una cámara siempre para cualquier situación y no depender de la cámara de teléfono que de pronto no te da mucha calidad en todo caso espero haberte servido espero haberte ayudado en esta reseña de esta cámara con los puntos negativos se puede vivir completamente yo creo que una persona que hace viajes tampoco es que va a estar grabando más de 20 minutos obviamente para hacer bodas esta cámara no te la recomiendo por puesto que batería se calienta no tiene visor entonces ese tipo no tiene zapata de flash entonces eso para bodas y para eventos no te la recomiendo pero para tenerla como cámara de locaciones para obtener cámaras para hacer retratos incluso en estudio es una buena cámara es una buena alternativa y por 350 dólares creo que está en el mercado en eeuu funciona muy bien hoy en día aquí en la tienda sony está en 549 dólares eso no invertiría en esta cámara invitaría ese valor en una a6000 y está como tal como tú lo ves aquí yo le he comprado en ebay por 170 dólares en subasta que me parece cara porque porque me vino sin batería porque me vino sin objetivo me vino tal cual y me vino sin caja sin correas sin memoria básicamente sin nada esta creo que ha sido la peor compra que yo he realizado en subasta porque no me ha venido absolutamente más que la cámara embalada en papel de burbujas así que bueno me parece que hice un maltrato ahí pero bueno la tenemos ahí para para la colección así que esperemos que funcione o si no ya mismo la comercializo o la ven en todo caso espero te haya servido dale like suscríbete soy david ortega siempre haciendo reviews de equipos que te puedan ayudar a ti en tu jornada fotográfica nos vemos chau